Si ayer tuviste un día gris tranquila Yo haré canciones para ver si así consigo hacerte sonreír Si lo que quieres es huir, camina Yo haré canciones para ver si así consigo fuerzas pa' vivir No tengo más motivos para darte que este miedo que me da De no volver a verte nunca más Creo ver la lluvia caer en mi ventana Te veo pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te echo de menos Yo solo quiero hacerte saber Amiga estés donde estés Que si te falta el aliento yo te lo daré Y si te sientes sola háblame Que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver De tantas cosas que perdí Diría que solo guardo lo que fue Mágico tiempo que nació un abril Miradas tristes sobre mí Se anidan y se hacen parte de mi piel Y ahora siempre llueve Porque estoy sin ti No tengo más motivos para darte que esta fría soledad Que necesito darte tantas cosas más Creo ver la lluvia caer en mi ventana Te veo pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te echo de menos Yo solo quiero hacerte saber Amiga estés donde estés Que si te falta el aliento yo te lo daré Y si te sientes sola háblame Que te estaré escuchando Quiero Mientras sea de día y tú luego no existes De marcharme bien lejos Aprovechar el sol Y escaparme de tu cantiberio De amor y de sexo Quiero Olvidar que te ames y que un día provee De esa droga que tiene en tus besos Alejarme de ti Cuando menos lo espero Aparece tu sombra de nuevo Y no puedo Nuevamente desde noche Como todas las noches Preciso tenerte conmigo Necesito en mi pecho Tenerte a tu pecho Yo he latido Necesito esa magia de amor Que yo siento contigo Nuevamente en la luna Me transforma en amar Tenta tuyo y no puedo evitarlo Prisionero que arrastra cadenas de amor Y deseo Aun sabiendo que solo en las noches Ocultas te tengo Soy esclavo de mi corazón Porque te llevo dentro Y aunque trates de huir Soy adicto a tu amor Y no puedo Nuevamente desde noche Como todas las noches Preciso tenerte conmigo Necesito en mi pecho Tenerte en tu pecho Yo he latido Necesito esa magia de amor Que yo siento contigo Nuevamente en la luna Me transforma en amar Tenta tuyo y no puedo evitarlo Prisionero que arrastra cadenas de amor Y deseo Aun sabiendo que solo en las noches Ocultas te tengo Soy esclavo de mi corazón Porque te llevo dentro Y aunque trates de huir Soy adicto a tu amor Y no puedo Aunque trates de huir Soy adicto a tu amor Y no puedo Y como todas las noches Preciso tenerte conmigo Aunque trates de huir Soy adicto a tu amor Y no puedo Necesito en mi pecho Sentir de tu pecho el latido Aunque trates de huir Soy adicto a tu amor Y no puedo Yo quiero que estés conmigo cariño Para siempre mi amor Música Música Aunque trates de huir Soy adicto a tu amor Y no puedo Soy esclavo de mi corazón Porque te llevo por dentro Que trates de huir Soy adicto a tu amor Y no puedo Y escaparme de tu cautiverio De amor y de sexo Música 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 Dices que no tengo agallas Que soy un payaso Que le doy de todo Que estoy atrapado Y que ya ha cambiado Mi forma de ser Música Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que no eres la misma Que sin mi lloraste Y que aún mereces Todo mi querer Música Déjame solo vivir Esta vida Que sabe a ternura Música Por más que llores Que ruegues No pienso romper Mi atadura Música Música Esa mujer Que a tu ofendes Tan fácil Limpió mis heridas Volvió a levantarme Del suelo Música Donde tu me dejaste Música Música Esa mujer Que tu llamas Infame Merece respeto Por ser debutante En el lecho Música Música Que tu abandonaste Música Música Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que no eres la misma Que sin mi lloraste Y que aún mereces Todo mi querer Música Música Déjame solo Vivir esta vida Que sabe a ternura Música Por más que llores Que ruegues No pienso romper Mi atadura Música Música